El FBI se tiró en San Pedro de Macorís, buscando qué, se preguntará usted. Hablando de FBI, rápidamente lo que piensa es quizás en sustancias ilícitas, pero no. Para tal caso, entonces, más en específico sería la DEA, pero no. El FBI fue a buscar algo que lo encontró y se lo llevó. Y nos referimos a un cubano que durante más de 10 años estuvo esquivo a la justicia norteamericana. Un señor de nombre Leomar Valdés Martínez. Y les cuento que los vecinos del entorno en donde residía Leomar Valdés Martínez se sorprendieron. No tanto de la presencia del FBI allí, sino que la sorpresa era doble al saber que se llevaban a este señor. Pero la sorpresa fue más cuando se enteraron de a razón de que lo estaban buscando. Bueno, Leomar Valdés Martínez es acusado de disponer de la vida de otra persona en el interior de un vehículo. Un proceso que llevó en Estados Unidos, específicamente en Miami. Logró venir a la República Dominicana y durante estos últimos 10 años se le conocía como el cubano de San Pedro. Vivía junto a su compañera sentimental de identidad no aclarada en una casa de dos plantas. Era un hombre que no llamaba la atención. Una persona totalmente amable, afable, que solía contribuir. O sea, que era un individuo útil socialmente. Por eso causó mucho, pero mucho impacto saber que el FBI estaba en San Pedro de Macorís buscándolo a él. Pero buscándolo porque tenía una deuda pendiente con la justicia norteamericana. Ahora hay que ver en qué termina ese proceso, si termina siendo encontrado culpable de los cargos, etc. Pero este caso yo lo tomo porque he dicho en otras ocasiones que en nuestro país, así como se habla del turismo de salud, también tenemos que hablar del turismo jurídico, del turismo de justicia. Y cuando digo turismo de justicia me refiero a los cientos de extranjeros que están en República Dominicana porque a sabiéndose que con unos cuantos dólares resuelven, lo que hacen es venir aquí a refugiarse, a esconderse de las autoridades. Tomemos el caso, por ejemplo, del holandés que era copropietario en República Dominicana de Jarro Café. Es literalmente, si se quiere, el mismo caso. Aquí se dice, y es un secreto a voces, que hay rusos, que hay ucranianos, etc., que son elementos que pertenecen a bandas y que vienen a residir en República Dominicana. Es verdad que cuando uno se enfoca en las bandas de la vecina nación, se puede hablar de que estamos siendo miopes, de que estamos abusando, de que estamos desconsiderando, de que estamos viendo el problema por la parte más fácil a tomar, es cierto. Porque hay una realidad. República Dominicana es conocido en el resto del mundo por ser un país de justicia flexible, de justicia ligera, y lo que impera hacia afuera es que aquí el dinero resuelve sí o sí. Es que aquí, como se dice por ahí, papeleta mató a menudo y morocotos al sol apuntó. Es un secreto a voces que se difunde y por eso somos un paraíso para todo aquel que tiene cuentas pendientes en la justicia de su país natal. Vienen a República Dominicana. Yo no quiero ahora, porque hay algo que me causa un poquito como de disonancia. Usted dirá, bueno, pero él era bajo perfil porque tenía un lío. Bueno, pero que él sea bajo perfil y que de repente sea una buena persona, que sea útil a los demás, pues caramba, algo tiene que haber ahí. De repente, tal vez, la circunstancia en la que él despachó al otro mundo a su víctima no es un asunto tan lineal, no lo estoy justificando con esto. Ahora, quiero darle paso a que en efecto puede ser una persona buena, noble, que se vio en un hecho puntual que fue tan punzante que hizo que sencillamente él perdiera los estribos. Eso también pudiera ser. Pero, en síntesis, el FBI se tiró en San Pedro a buscar un cubano que tenía un asunto pendiente por aclarar con la justicia norteamericana acusado de disponer de la vida de otro. Y este señor estuvo aquí viviendo tranquilamente durante los últimos 10 años. Lo lamentable es que hay casos quizás más impactantes en donde las personas en cuestión nunca serán encontradas. Circula la versión de que ante la incapacidad o la falta de consenso o de acuerdo con Manuel Jiménez, la fuerza del pueblo fue a la casa de Roberto Salcedo Padre a ofrecerle la candidatura a síndico por el Distrito Nacional y que el político y excomunicador o hombre del mundo del entretenimiento le habría dado un no rotundo a dicha comisión. Hay que suponer que esa comisión, una de dos, o fue enviada por Leonel o a Leonel Fernández se le consultó y él dijo que sí, que le den para allá. En todo caso, el no de Roberto Salcedo sería un no a Leonel Fernández. Yo no voy a ser tremendista. No tengo por qué pensar que la relación entre Leonel y Roberto Salcedo padre esté o sea mala. Yo lo vería más por un asunto de prudencia del padre. En el sentido de que su hijo está en el partido revolucionario moderno y hasta ahora, hasta ahora, Luis Abinader al menos le ha vendido a Robertico, como se le conoce cariñosamente, la idea de que él tiene espacio y cancha para crecer en ese partido y quizás a Roberto Salcedo padre lo que le motiva a decir no es básicamente esa prudencia y el hecho de que no haya el más mínimo pretexto de retórica política para poner en duda el ascenso de Robertico de cara a los ojos de Luis Abinader. Yo lo vería más por ahí porque que sepamos no se ha dado ningún enfrentamiento, no se ha dado ninguna desavenencia política entre Roberto Salcedo padre y Leonel, al contrario. Si Roberto acusa de algo a alguien es a Danilo Medina en el PLD, en el último intento que se hizo de ser alcalde, senador, no recuerdo ahora. O sea, su lío fue con Danilo Medina y nada más fácil que decirle que sí a Leonel, pero yo lo veo por ahí. No veo que haya ningún enfrentamiento, no veo que haya ningún descontento. Ahora bien, lo que sí podemos sacar de esto es que la fuerza del pueblo no está casada con Manuel Jiménez y que por lo visto Leonel no dará marcha atrás. Tiene que estar Leandra Acosta como vicealcaldesa, que fue la razón por la cual Manuel Jiménez reculó, si se quiere. Yo dije aquí que cometió un gran error. Ya después de reunirse con el expresidente Fernández, a sabiéndose que con toda seguridad Luis Abinader iba a saber eso y por eso la respuesta de Luis cuando dijo, el que quiera que se vaya, él tenía que cerrar ese acuerdo con Leonel esa misma noche. Él no podía darle largas, porque en el momento que Luis reaccionara, ya el valor de él hacia Leonel iba a decaer, porque ya Leonel como estratega político que es, está viendo a un hombre acorralado, a un hombre que el presidente de la república lo ha sindicado. Ya ahí la relación de propuesta es totalmente vertical. Él tenía que salir de ahí con un acuerdo. Miren lo que está pasando ahora. Esto significa que la fuerza del pueblo está buscando un candidato alcalde y que ese candidato por lo visto no será Manuel Jiménez. Hay que ver qué ocurre en adelante, porque puede darse una sorpresa en Santo Domingo Este. Pero ya ven ustedes, la fuerza del pueblo tiene esa plaza vacante. Supuestamente, dicen los rumores, se la ofrecieron a Roberto Salcedo Padre y don Roberto Salcedo Padre dijo que no. Pero yo digo, no veamos esto como un asunto personal de Leonel y don Roberto. Veámoslo más bien como una postura sensata, pretendiendo no perjudicar a su hijo. Además de que también se ha dicho que en cualquier momento, no sé si esto sea cierto, pero vamos a ver, el tiempo nos dirá. En cualquier momento, sale un decreto para Roberto Salcedo Padre. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Pero para que sepan de qué va la quinta pata, acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Bueno, ustedes saben que yo no, a mí no me gusta mucho la música urbana realmente. Dos o tres canciones, acepto que sí me gustan mucho. Eso es verdad. Hay una de bullying que me gusta mucho, etc. Pero a propósito de eso, hace dos semanas estaba aquí el rapero de sangre mexicana, Boricua 69, grabando... ¿Quién es? Qué ignorancia somos. Un rapero que utiliza su pelo, que se caracteriza por tener cabello de color. Él tiene otro nombre. Ah, ese que tiene vaina de hierro, que estaba con Yaili. De hierro no, de diamantes. Ese que estaba con Yaili, que ahora mismo acaba de hacer. No, pero él le dice otro nombre. Otro nombre. 69. Tekashi 69. Tekashi, por ti. Pero, ¿verdad que es todo eso? Tekashi 69, así es. De hecho, él no tiene tatuado Tekashi. No tiene tatuado Tekashi, tiene todo siempre 69. Pero es Tekashi 69. Habla para tu mis. Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, eso grabó Yaili con él, un tema que está muy pegado ahora, pero la semana de arriba estaba aquí el famoso Peso Pluma, el cantante mexicano que canta corridos tumbao. Estaba grabando en La Romana un tema con el Alfa. El Alfa se colgó de este éxito que está teniendo este muchacho porque está en número uno en todas las plataformas digitales y en todos lados. Peso Pluma está en el número uno. Es por cierto, un freco. Sí, es un freco, ¿no? Un freco y... Y no habla mierda, diga que comparándose con Luis Miguel. Sí, sí, no, pero... Un tema que tumbó en Spotify. Sí, o sea, él dice que está por encima de Luis Miguel porque lo tumbó en Spotify. Sí, pero... Pero él tiene la ventaja de que él tiene su apogeo ahora en Spotify y Luis Miguel ha roto todos los récords entrando ahora en Spotify. Se asúmale a Luis Miguel su trayectoria de Spotify. Él tiene que dar de vergüenza él midiéndose con Luis Miguel en un tiempo donde... Está loco, está loco, está loco. Pero está bien, es parte del show. Es parte del show. Es parte del show. Pero bueno, viene el caso porque sabemos que Peso Pluma está en este género, subgénero, porque el verdadero género es el corrido y este se deriva, el corrido tumbado se deriva del corrido y grabó un tema con el Alfa que insisto, a mí no me gusta tanto pero cuando escuché el tema está muy pegajoso, está muy bueno y se va a pegar mucho en México. Oye lo que te voy a decir. Se va a pegar mucho en México porque mucho del lenguaje que se utiliza en la canción son de términos muy mexicanos y el Alfa se monta en eso. Va recogedad. Ella, él empieza a decir términos como morra, este güey, o sea, empieza a utilizar ese lenguaje que al mexicano obviamente le gusta. ¿Esto tiene algo que ver con el Chombo? Sí, claro. Ah, ok. Tiene algo que ver porque él sacó un video acerca de... Dándole la explicación de lo que eran los corridos y de por qué él corrió tumbado. El Chombo. ¿Puedes explicar un poquito quién es el Chombo? El Chombo es un personaje dominicano que vive en los Estados Unidos que tiene una voz muy característica porque es una voz muy grave. Es una voz donde realmente hay una... ¿Cómo se dice esto? Hay una... Es panameño, es panameño. No, es dominicano. No, es dominicano, no. Yo juraba que era dominicano. No, es panameño. Yo juraba que era dominicano porque los videos también que yo he visto él defiende mucho República Dominicana y habla de merengue y habla de bachata y habla... Sí, por su relación con la música urbana. Yo juraba que era dominicano, mira, estaba en un error porque para mí era dominicano hasta la forma de hablar también, aunque él utiliza cuando hace sus videos un acento neutral porque pareciera que también hace doblajes y todo eso por la voz tan grave que él tiene, pero él hace videos de muchísimas cosas. Te digo, analiza bachata, merengue, ha hecho videos de boleros, ahora está analizando o haciendo un recuento digamos de dónde viene el corrido, etcétera, etcétera. Entonces, en este video que yo acabo de ver él explica un poco lo que es el origen del género del corrido, pero tiene ciertas imprecisiones porque ha habido varios estudiosos, varia gente que se ha dedicado en México a estudiar el origen del corrido y no se han puesto muy de acuerdo, no hay digamos evidencia real de cómo surge, con qué influencia surge el corrido, pero digamos lo que más predomina es lo siguiente y es que el corrido surge un poquito antes de 1910, como 20 años antes de 1910, 1890, por ahí, antes de la revolución mexicana, como una expresión irreverente, como una expresión de protesta de la gente rural. Recuerden que México en esos años estaba gobernado por el dictador Porfirio Díaz, que fue gobernante por cerca de 32 años. Amado y odiado. Sí, amado y odiado obviamente. Esta dictadura que duró cerca de 30 años, había ciertas represiones, había todo lo que una dictadura hay en la sociedad. Entonces, la sociedad rural que en su mayoría el país o México era muy rural, tuvo esta necesidad de expresarse, de protestar, de ser irreverente y lo encontró en el corrido. En el corrido, la característica número uno de esas canciones que se escribían en ese momento era la protesta, era todo lo que estaba en contra de la represión, de todo lo que estaba haciendo la dictadura, etcétera.